No todos los mexicanos vivieron una feliz Navidad, pues una familia de Almoloya de Juárez en el Estado de México, pasó de la alegría al llanto luego de que la menor de sus integrantes murió al ser atropellada. De acuerdo con Diario Basta, la menor identificada como Fátima de 12 años, recibió como regalo de Navidad una bicicleta color rosa y al aprovechar la tranquilidad de su colonia, salió a estrenarla sin imaginar que eso le costaría la vida. Letra A roja señaló que los lamentables hechos se registraron durante la tarde del 25 de diciembre, cuando la menor estrenó su regalo de Navidad en la carretera Almoloya de Juárez rumbo a Salitre de Mañones. Los primeros informes de la policía municipal señalaron que la pequeña Fátima estaba paseando por la carretera con su bicicleta nueva cuando de forma repentina apareció un vehículo a alta velocidad que la atropelló. Fue hasta una hora después de que la menor había salido de su casa que los padres de Fátima hallaron su cuerpo inerte en la carretera, pues nadie se había dado cuenta de la situación y el chofer se había fugado, su bicicleta quedó hecha trizas. Tanto los papás de Fátima, como los vecinos pidieron el auxilio de los cuerpos de emergencia, quienes atendieron la solicitud y en cuestión de minutos llegaron al lugar. Para médicos de protección civil arribaron a la zona pero sólo confirmaron que la menor no tenía signos vitales, por lo que solicitaron el apoyo de la policía municipal para que resguardaran el lugar hasta la llegada de los peritos. Al lugar llegó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, para llevar a cabo las indagatorias correspondientes así como solicitar el apoyo del Servicio Médico Forense, SEMEFO, para hacer el levantamiento del cuerpo y después trasladarlo al anfiteatro para realizar la necropsia de ley. Con información de letra roja, a fondo Edomexi diario basta. Fotos de a fondo Edomexi diario basta. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!